Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar modo avión en ZataTablight V50. Modo avión puede ser reactivado mediante los ajustes. Si entramos en red móvil, aquí tenemos modo avión que podemos activar y desactivar en un clic. Y también podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Lo podemos encontrar en este lugar. Y para desactivar pulsamos claro otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.